Hola y muy buenos días, soy Ayanmake y como pueden ver este es un capítulo más de Yu-Gi-Oh Forbidden Memories, ahora lo explico, porque creo que ahorita viene una especie de diálogo medio extraño de tonterías varias. Ah, estás vivo, bla 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 bla, no creo que te voy a ver, sigo sin poder saberlo. Si a alguien le importa la historia, pues mira, se las voy a explicar rápidamente. En el capítulo pasado regresamos al pasado, vaya, gracias al poder de Yu-Gi, al recolectar los ciertos artículos del milenio, y bueno, todo lugar está destruido por el problema de lo que Heisin hace, con los magos y la buena tontería, y también él tiene su baculo mágico, las tonterías, así que bueno, como todo está destruido, ellos todos se mudan a un lugar oculto, y bueno, ahora podemos pelear contra ellos, lo cual obviamente no vamos a hacer, ¿por qué? porque si me matan, va a ser problemático para mí. Declinar. Y ahora sí, en el lugar oculto podemos ir a la tienda de cartas oculta para guardar la partida. Ok, deja la tienda. Ahora déjenme explicarles qué fue lo que pasó. Pues, tuve un problema, la partida se dañó, se perdió, quién sabe qué pasó, la verdad. No tengo idea de dónde tengo que ir, creo que no era aquí, creo que era acá, y era la opción de abajito de ir al lugar oculto. Sí, dueling grounds. Tuve un pequeño problema, perdí toda la partida, así que tuve que reiniciar todo, y volví a hacerlo desde el principio, se perdió la partida. Ahora guardo con el guardado rápido, el F1 y F3, carga rápida con el emulador, porque si le pongo guardar me da un problema, dice que no encuentra data, y bla, 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 y como no quiero arreglar problemas tontos, tuve que voy a jugar todo desde el principio. Cambié la baraja, tuve que empezar desde el principio, me costó un montón conseguir dragones, de hecho la mayoría los tuve que comprar por passwords, solamente conseguí este dragón, el fue el único dragón que me dio Yono, todo más lo suyo que comprar yo aparte, tengo un elfo místico que quise donde conseguí, todo me odio, todo fue pelear contra Yono, 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 tengo como seta cubates contra Yono, mago del tiempo, algunos zombies para el dragón zombie, guerreros que voy a ir quitando poco a poco, mi no se todavía me sirve, por ahora, Torike, que también voy a ir quitando poco a poco, Candle of Bait, una tipa para sacar a la tierra, todas son cosas que poco a poco voy quitando, como los de fuego, los de besos y los tipo caballero para hacer el dragón, y bueno, esta vez conseguí regeki en lugar de Dark Hole, y pues dejé regeki en la baraja, porque me va a servir mucho. Yono, Yono, es complicado, realmente no, no es complicado, su casa más fuerte actualmente es el dragón negro de ojos rojos, que de hecho es la carta que hay que conseguir de él, pero con un dragón de trono de dos veces ya, ya, ya está, ya, ya valió, ya no tiene nada que hacer, hasta me lo logro recordar, esta por ejemplo, ya, ya, ya no creo que pueda hacer nada, tuve suerte porque me salió un dragón, esto sí, la barajita está aumentada con dragones dos mil para arriba, pero hasta cuando ya no tengo dragones que invocar, esta por ejemplo, con esto bicho, esto va a ser algo, pero no quiero tirar el trono a la basura, así que prefiero tirar cartas a la basura, en general, estas por ejemplo, vamos a tirar a la basura, si hace algo, pero, o sea, lo que va a hacer, que hace, mil, mil, no necesita de daño, no sigue para nada eso, a estas alturas, ven, lo voy a dejar en modo defensa para que, para obligar a que, bueno, para tentarlo a que me ataque en el signo de turno y poder hacer algo de daño a él, en el signo de turno también, ahí está, la típica, la típica estrategia que usted contra alguien, en el modo historia que no recuerdo cuál es, fue muy complicado, sinceramente, llegar hasta este punto de nuevo, tengo necogal y tengo la típica, no, esto no es necogal, esto no es necogal, esto no es necogal, es cierto, esto no es una bestia, es un zombie, pues tengo la de 1800, o sea, realmente con Zeto, con Vadio Kit, realmente Yono no, no es complicado de vencer, a ver, ¿cómo tiene ventaja? Ahí está, tiene ventaja, pues bueno, vamos a pegar con problema, Yono no es difícil, Teana tampoco es difícil, sus mazos cambiaron, son más fuertes, pero no es difícil de vencerlo, además hay que vencerlo para poder tenerlo en el modo de Free Duel, sobre todo a Yono, porque Yono te da el dragón negro de ojos rojos, que es una carta súper importantísima si quieres poder jugar lo que falta de juego, y tengo dos dragones, este más este, dragón del duelo de doble cabeza, se pone en luna, por si acaso sirve de algo, tenerlo en otro algoritmo, si llamarlo así, creo que ya perdieron, si ya perdieron, bueno, ya está, y, ahorita por lo menos lo que va a ser este capítulo, va a ser un capítulo medianamente corto, quiero creer yo, porque tengo un montón de cosas que hacer, Fire Ripper, no me refiero a, 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 como persona, sino como en el juego, tengo que formear un montón para poder, para poder proseguir después, me da igual, vamos a ver con Teana 2, eh, el aldeano 1 y el 2 todavía siguen aquí, el 3 murió supongo, no, no parece, pero imagino que con todo el problema murió, habrá muerto, era viejito ya, así que pues, hasta, hasta, hasta sentido tiene que lo haya hecho, ¿no? Y, Teana no tiene ningún problema, su cuerpo más fuerte es la arena mística, me parece, me parece recordar, así que no tiene nada que hacer contra nosotros, eh, no tengo nada que hacer, tampoco yo, eh, tengo a este bicho, el Flame Cerberus, 2100, pero no es más fuerte que, no es más fuerte que, que, Mísical Santa, que si la hace, pues no va a matar, pero, pero tengo un dragón en la mano, así que no pasa nada, tengo un dragón y ya, y ya pude invocar uno, ah, pero es que, vamos a invocar arena mística, es que 2000, 2000 no es mucho, prefiero arena mística 2100, perfecto, le gano, Dark Witch, por ejemplo, o sea, ya, 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 ya son cosas que no, que nada tiene que funcionar para tenerlas, como yo si tengo que funcionar para tenerlas, ella ya tiene de, de serie, pero sigue sin poder ser más fuerte que nosotros, porque tenemos el dragón de trono, dos cabezas, es la clave de, de toda la, de toda la primera parte que, ah, en el capítulo de hoy termina toda la primera parte del juego, la clave es el dragón de trono, dos cabezas, a partir del capítulo que viene, ya el dragón de trono se va a quedar, se va a quedar corto, no te va a servir para nada, prácticamente, y vas a necesitar algo mejor, y es lo que vamos a tener que conseguir, uy, dos manajes del silencio, carta antigüísima, sinceramente, esta por ejemplo, es una carta muy mala, nivel 5, con mis sesiones de ataque, por favor, y creo que no tiene efecto, para cual, o sea, no tiene nada, no sirve, es una carta muy mala, pero bueno, ya está, GG, ya ganamos, eh, esto más esto, creo que es un dragón, creo que es el dragón zombie, dragón zombie, que digo, no, 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 no sirve de nada al dragón zombie, tampoco, dragón zombie solamente sirve para sacar al dragón de trono de trono de cabeza, pero mira, vamos a matarlo con el dragón zombie, dragón zombie, serpiente siniestra, que no me sirve de nada, es un monstruo tipo agua, iba a decir Pokémon, y ya que hacemos esto, ahora hay que ir al plazo del faraón, para el siguiente combate importante, voy a entrar, eso creo que lo hice en el capítulo anterior, aparte de este tipo que te reta el duelo, hay que apagar contra él, es súper fácil de vencer, y no te da nada bueno, o sea, realmente no, no sirve de nada, este, este, ah, es reptil, pensé que era tipo agua, pero no, es tipo reptil, combate tipo agua, por supuesto, mmm, no lo voy a engañar, no recuerdo qué tiene este, 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 este tipo, o sea, yo sé que es fácil, en mi mente, en mi mente recuerdo a este personaje como un, ah, no te preocupes por él, como, 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 como por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ah, así lo recuerdo, pero realmente no sé, no sé qué es lo fuerte que tenga este personaje, al dragón de, dragón de piedra, ni menos, di stone, stone tea, ahí, stone tea, uy, un golgoil, nada mal, en defensa obviamente, ya si consigo un nudo de trono, pues lo pondré al, al dragón este, o al que tenga la mano mejor, es muy afortunada, vamos ver, ya es una 코로나 contrampas que tiene la unidad Andrea, por favor, se, que no puedo esperar de, de, de ese tipo, de ese tipo no, en serio, yo, yo, lo recuerdo en mi, ei, así, está mienté, en minutos de juego y sale como no te preocupes por él es solamente parte de la historia bueno ya está escudo minario es hacer esto sea un guerrero no me sirve de mucho 1100 charubin esto y esto hace otro el de anad y no me vino que no bussín sí mismos pero tampoco sirve de nada son cosas de transición no te siguen para nada este tipo juega en defensa por lo que veo está allí al vencerlo nos da acceso a un mapa que nos va a decir dónde están los sabios que que son los ocho no seis perdón seis sabes que hay que hay que vencer en esta parte de juego que es lo más complicado bueno aquí a partir de aquí empezó a ver complicado si monro todo se ha destruido bla 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 esto de hola no me dio no quiero entrar esa versión solía ser la de la habitación de simon todo está todo puede ser destruido hola 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 oye me acaban de romper los esquemas según yo es lo que hay que hacer no no quiero pelear contra ti maldita sea bueno vamos a tener otro juguete más contra Joey ahora viene la parte de los sabios los sabios son muy complicados no sé si son sabios o magos no me acuerdo sinceramente recuerdo sage pero también recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo muy bien pero pero recuerdo que es complicado el juego es completamente normal ahora que parte viene rayos según yo seguía esto ahora tiene que tener que ir contra el sabio de la fladera mira la carta más fuerte que tiene y justamente me la saca el dragón negro de ojos rojos gg no tengo nada contra el dragón negro de ojos rojos es luna aparte pues a tirar gas a la basura a luna le gana sol Marte no por eso no me queda jugar en defensa hasta que consiga mi dragón él no va a vencer no tengo ninguna carta así en sí que pueda abusar contra él sin funcionar obviamente me refiero y como pueden ver tengo la suerte de que no me sale nada se muere con esto ese es el problema de esta baraja y es por eso que terminando este capítulo tengo que farmear un montón un montón y lo que le sigue dos dragones negros de ojos rojos perfecto para más diversión chaval pura basura tengo en la mano tengo cinco dragones en la baraja y no me está saliendo ninguno dos mil conciertos rojos ¿sobrevivo a ello? no ¿verdad? sí, 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 sí sobrevivo me ha quedado a hacer dos cosas del vídeo si ese turno no me sale de un dragón ya perdí gg pues tiré a toda la basura y bueno este de gg ahora vuelvo cuando sepa que hacer pues vamos a ir al valle de los reyes a ver si aquí tengo que ir ahora ¿quién es él? no, mamá, dentro del valle de los reyes ¿eh? mi príncipe, usted está vivo soy sadin por generaciones mi familia ha guardado este valle pero ahora descansamos en bla 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 me vale, me vale, me vale, no me interesa eeeh ir a las ruedas, a las ruedas prohibidas ajá, que no sé, él no conoce su lugar pero bueno, si dice que, que es aquí pues es que no sé dónde está ir a la tumba de los padres, a ver pues no me deja salir de ningún lado, gracias ok, ahora que ya activamos eso tal vez si aparezca lo que quiero que aparezca que es el que es el mapa que estoy buscando el mapa de, 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 de Simon ahora que ya, que ya hice esto se supone que ahora sé que Simon tiene aquí está search me encontré un mapa secreto vaya ese mapa es de las ruedas prohibidas oh por dios pero que eeeh pero que conveniente que lo conseguí que es el mapa mira, conseguí un mapa oh, así que el maestro Simon si que, si que tenía razón no estaba loco vamos, vamos para allá pues ojo tonterías varias oh no que es esto he escuchado historias sobre este lugar pero solo en antiguos magos que bla 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 esto es un lugar místico con muchas cosas místicas y cosas místicas Ahora veamos el dibujo Vaya, esto parece un dibujo mágico muy raro Y ancestral, por supuesto Vamos a ver el mapa Que mapa más extraño Aparece Kaiba entonces Digo, no se me caiba así Incluso más esto no más Y él está confavorado con Heishin Y que aquí fue donde descubrieron sobre los milenios varios Y que con el poder de miro quieren gobernar el mundo Y revivir a un antiguo ser que quiere matar a todos Bla, 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 bla Y con su poder de ese antiguo ser van a poder dominar el mundo Bla, 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 bla Bla, 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 bla Me da igual, si quieren detenerme Consigan vencer a los 8 sabios O 6, o 7, no sé cuáles son, pero son un montón Y son sabios Pues bueno Ya que lo tenemos nada más que hacer Pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer ¿En serio a alguien le importa la historia de este juego? Digo, para que se explique bien Porque como pueden ver No estoy explicando nada Ok, ahora viene lo importante Hay 6 sabios Aquí está el templo del No Shrine ¿Saben cómo se llama? ¿Qué significa Shrine? Es como un templo Pero no un templo Mausoleo tampoco Shrine Bueno, vamos a llamar a Shrine por ahora Vamos a llamar a templo por hoy El templo del desierto El del bosque Metropolis Y primordialmente Yo les recomiendo Que empiecen con el del Meadow Con el de la pradera Porque es el No el Es el más débil Sí, es el más débil El cerro de la pradera Príncipe Yen No puedo creer que estoy He llegado tan lejos Muy mal, muy mal Eso hace que muera ¿Y cómo vamos a matar? Pues con cartas mágicas De la muerte mortal Este es el más débil Porque no tiene El guardián de la puerta Así, tal cual Ah, cierto Se juegan con los campos suyos Este juega con el campo de Meadow Que hace más fuerte a los Pokémon A los Pokémon A los tipo planta Y insectos, creo O algo por el estilo Como pueden ver No tengo nada en la mano Así, tal cual No tengo nada en la mano Mi mano va a hacer una basura ahora Voy a activar esto y esto Y lanzarla a la basura Porque no sirve de nada Me va a hacer el cielo soldado Que no va a servir de nada Contra los monstruos de este tipo Y voy a decir Pokémon de nuevo Sí, lo sé Perdóname Esto es lo importante Este es el más débil que hay Este sabio es el más débil de todos Así que Yo les recomiendo que empiecen con este Porque si no Van a perder Así, en pocas palabras A partir de este punto Este A este tipo todavía lo podemos vencer Con el dragón de dos cabezas Ya vale Bueno, todavía tenemos Rey aquí A este tipo todavía lo podemos vencer Con el dragón de dos cabezas El dragón de dos cabezas Al siguiente Ya no Ven, dos mil cuatrocientos Todavía podemos vencerlo con el dragón de dos cabezas Y con un Rey aquí Por supuesto Pero ya a partir de este punto Ya no más A veces es un guerrero Guerrero zombie Jejeje puesto Ya a partir de este punto Créanme Ya Te sacan Guardián de la puerta Ya El dragón metido negro Que se lo vimos a A ¿Cómo se llama este tipo? ¿Cómo se llama este tipo? Ah, también puede cambiar el campo Por supuesto Esa es otra opción Cambio el campo Y ya no puedo hacer nada El dragón de El dragón de Del metido negro Que se lo vimos a este tipo En luna Me parece que es cuando no pierde ¿Verdad? Sí, perfecto El dragón de metido negro se lo vimos a este tipo Al del ojo milenario ¿Cómo se llama? Perdóname En serio Pegasus A Pegasus Se lo vimos Ya perdimos Ya valimos Tiene No era en luna entonces Era en otro Era en el otro Eran en Plutón Es que en Plutón En Plutón pierde contra el El escudo milenario Pero en una pierde contra los enemigos Contra los monstruos De este chavo GG Toda la basura Total ya perdimos No vamos a ver nada Es más Me voy a aguantar Este me hace más daño Aquí empieza lo feo Sinceramente A partir de aquí Es cuando todo se pone feo Porque hay que farmear Por así Pero ya es farmeo De Necesitas 200 mil 800 Wins Para poder conseguir Cartas buenas A repetir Contra este tipo No es tan mala idea Quitarle el campo Grande No es mala idea Porque con el campo Uh, chaval Te mata a todos Es que Es que con el campo Es mucho más fácil Que te venzan Cambio si no tiene el campo Un poquito más complicado El campo que usa él Es Shoggen Cambia el campo A una pradera Que es que beneficia A los monstruos Tipos guerreros Y guerreros bestia La montaña Puede servir a ti Porque tienes dragones Bueno, a ti como A mí, vaya Y Westerland Pues a los zombies No se sirve mucho Montaña es la mejor opción Contra él Quítate lo que sea Lo estoy haciendo Como si alguien Siguiera mis consejos Cuando no es el caso No me hagan mucho caso Perdóname Ya saben como funciona Esto de De querer ayudar A la gente Vamos a quitar esta carta Porque Con pradera Con Shoggen Mejor dicho Con el campo de Shoggen Muchos de los monstruos Que él tiene Te pueden vencer Gracias al bono Que consiguen por sí solos Contra el dragón De tres de dos cabezas Ese es el principal problema Shoggen Y el juez Que es el mayor fuerte Que consigue 2600 gracias A lo mismo Que acabo de comentar A pradera Por ejemplo Es que por ejemplo Ya vieron Si lo pones en luna Pierde contra el Contra el Rey y emperatriz Que nos acaba de vencer Si lo ponemos en Si lo ponemos en Plutón Pierde contra el Escudo Medinario ¿Ven? Pierde contra esa Con la de Sempresi Yuge O pierde con el otro Depende de En cual esté Es por eso que es importante Tenerlo en un En uno que no pierda Tenerlo en un Por ejemplo Ahora para Vencer a Empresi Yuge No sé tenerlo en luna No en Plutón En Plutón pierde Pero si lo tengo en luna Pierde contra el otro El que lo venció antes Todos los problemas Se solucionan Cuando pones montaña Porque Aparte Cuando te quites Su campo Ya Ya no importa Que gana o pierda No pueden vencerlo No consiguen El poder suficiente Para poder vencer De derrotar Al dragón De tus dos cabezas Así que Tira todo Toda tu mano Tira a la basura Ninguna sirve Así que Tú quédate con eso Ninguna te va a servir Quédate con la Tira todo Todo tira a la basura No te va a servir Nada Nada de lo que tengas La mano te va a servir Aparte de tus dragones Y deshaguen A lo mucho Otro lado Por ejemplo Creyendo que no es el dragón Que no es el millenario Es como el millenario Y poder atacar Aparte si Ha sido obligado Que me ataque a mi Porque a mi si casada Puede matar De un golpeo Con cualquier carta Vale Echa a perder su turno Mejor Así mejor Montaña Ven a mi Reggae Aquí también funciona Reggae Aquí también funciona Y hago el millenario Una buena opción Es tener dos Uno Uno contra cada uno Así que Aunque pierda uno El otro puede Puede proseguir Ya está Ya ganamos El combate Contra esto Va a ser Va a ser un poco complejo Son seis Seis magos Me parece Y cuando los vences Sale un mago más fuerte Como veces Por ejemplo Ahora ya vencí al mago pradera Ahora Voy a encontrar El mago más poderoso De la pradera El mago de la pradera Más fuerte Así tú Que te pasa Andale El gran mago que pura Pero ese te va a matar Si vas a encontrar Te mata Así que Yo lo voy a dejar aquí Porque ahora vienen Unas horas intensas De farmeo A la vieja usanza Es decir Farmear 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 Y seguir farmeando ¿Por qué? Porque el tipo este De la pradera Tiene El tipo este De la pradera Tiene Te da cartas Que te sirven Para ganar A partir de aquí Ya tu dragón Se queda corto Ya no sirve para nada Tienes que ir Contra el más fuerte Como pueden ver Tengo 70 80 victorias Yo no Peleé contra Simon Muran También en el 5 Peleé contra Pegasus No me dio nada Contra Kappa Creo que nunca peleé Ya Eh Contra Kappa También perdí Una vez No sé No me acuerdo Ni siquiera me acordaba Eso El mago de la pradera Pero bueno Yo me despido ya Eso fue todo por hoy Como dije antes Tengo que farmear Horas y horas A partir de las 200 victorias Te empiezan a dar cartas buenas Así que Hay que farmear No te queda de otra Más que el farmeo Puro y duro Yo me despido ya Eso fue todo por hoy Espero que se ha gustado Este capítulo corto Espero yo Y la semana que viene Esperemos que no se rompa la partida Si aparte de este punto Pido la partida Olvídenlo Cancelo la serie Porque no voy a A sufrir dos veces El mismo farmeo Porque ya estoy harto Odio farmear Aquí es necesario farmear En este juego Si no farmeas No ganas Así que bueno Yo me despido ya Eso fue todo por hoy Nos vemos mañana Con Bayonetta Y la semana que viene Con más de Yu-Gi-Oh! Forbidden A menos que se pueda perder la partida Si se pueda perder la partida Ya saben Yo les aviso contigo Para que se sepian Para que dejen sus situaciones A un lado Hasta la próxima